Hola, esa es la abuelita de Victoria y le va a hacer unas gorritas a su caballo canelo y nos está enseñando cómo las tejió. Vamos a hacer la parte de atrás del gorro primero. Ok, estamos usando este estambre que es medio peso, así de grueso y un gancho de 5 milímetros o el número H8. Aquí se hizo un templado y la primer parte es que tengo que tejer esta parte dos veces. Yo hice 10 cadenas con 10 puntas alto para que quedara entre los 7.7 centímetros. Pero ustedes pueden usar las cadenas o puntos altos que mire necesario para que quede entre la medida del templado. Cuando terminen la primera fila de puntos dobles, verifiquen que sus puntos estén entre 7.5 centímetros o las 3 pulgadas. Van a seguir subiendo y repitiendo el patrón hasta que lleguen a 7.5 centímetros o 3 pulgadas. ¡Gracias! 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 doble puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a seguir haciendo doble puntada hasta que llegue al final. ¡Gracias! 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 En las últimas 10 doble puntadas voy a seguir haciendo 8 cadenas. Voy a juntar la última cadena de la 8 en la esquina para formar el hoyo donde va a ir la oreja del caballo. Ahorita estoy midiendo el otro templado donde va a ir la parte de enfrente para ver cómo va a salir. Estoy incluyendo las medidas de la parte de enfrente del templado pero no es necesario ya que voy a ir en más detalle en el segundo video. De oreja a oreja va a medir 22.5 centímetros o 9 pulgadas y de frente a nariz va a medir 17 centímetros o 6 pulgadas. Yo hice una doble puntada en cada otro hoyo haciendo 8 doble puntadas. Pero si ustedes gustan pueden hacer una doble puntada en cada hoyo dependiendo en qué tan grueso o apretado tejen. Cuando terminen de hacer las doble puntadas van a cadenar 8 y luego unirlas a la otra esquina y ya terminaron la parte de atrás de la gorra. Gracias por ver nuestro video ya terminaron la parte de atrás la primera oreja luego la parte de enfrente que se va a pegar a la otra parte la siguiente oreja. Gracias. 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 Gracias.